Con Cristo yo me rindo por el fin de ser de pie. Para siempre quiero amarle y agradarle, solo haré. Yo me rindo a él, yo me rindo a él, con Cristo yo me entero quiero ser de pie. Yo me rindo a él, yo me rindo a él, con Cristo yo me entero quiero ser de pie. Yo me rindo a él, con Cristo yo me entero quiero ser de pie. Yo me rindo a él, con Cristo yo me entero quiero ser de pie. Yo me rindo a él, con Cristo yo me entero quiero ser de pie. Yo me rindo a él, con Cristo yo me entero quiero ser de pie.